Y hoy es el día menos tres, es decir, faltan tres días para que inicie formalmente la era Trump. La atención de los mercados financieros y de todos los actores internacionales está puesta en su toma de posesión el viernes. Algunos de los temas que más preocupan en México con el arribo de Trump a la Casa Blanca son la relación comercial bilateral y el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. Voy a analizar el tema con ayuda de Jorge Gordillo Arias, el es director de análisis económico de CI Banco. Hola Jorge, buena tarde. Ustedes publicaron hoy un análisis en el que plantean que es momento de defender el Telecán con firmeza. ¿Nos puedes explicar lo que se aborda ahí? Buenas tardes, Víctor. Gusto platicar contigo. Pues sí, llegó el momento en el que se acerca la toma de posesión de Trump el viernes. Iniciará un proceso de revisión por parte de su grupo en el Telecán. Eso lo dijo, que iba a ser los primeros 100 días. Y bueno, llegó el momento para que nuestro grupo tome el liderazgo de renegociar, de defender los estatutos y sobre todo tener argumentos suficientes para presentar las bondades y renegociar de la mejor manera con Estados Unidos. ¿Cuáles son, Jorge, los escenarios posibles que ustedes han analizado que incluyen la renegociación, como lo mencionas, hasta la salida, el rompimiento, incluso con la OMC? Bueno, sí, el más importante y el primero va a ser la renegociación. Como estaba escuchando hace un minuto a uno de los miembros del grupo de Trump hablar en Davos, ellos dicen o no quieren romper de petajo en los tratados de comercio, pero quieren hacerlo un poco más justo, quieren renegociar algo a su favor. Entonces, bueno, eso es lo que hay que aprovechar. Hay que sacar también, que lo sabemos perfectamente, cuáles son las cosas que nos hacen falta del Telecán, que necesitamos en nuestro país, y bueno, tratar de buscar cambiarlas o tener un argumento firme sobre qué es lo que queremos y tener mejores condiciones para renegociarlo. Si se rompe esta negociación como una posibilidad, creo que no hay todavía una probabilidad muy alta, pero si se rompiera, efectivamente el siguiente paso sería la OMC y bueno, entraríamos a otro tipo de conflicto ya a nivel global. Y el último escenario es que salga de todo, que rompa, que se cierre completamente Estados Unidos al comercio y entonces sí podría tener un impacto muy negativo económicamente a nivel mundial. Claro, sería el caso de una guerra comercial. Pero de prosperar las políticas proteccionistas de Trump, que se espera un impacto, obviamente, ¿cuándo podrían verse reflejados estos efectos en la economía mexicana? Los efectos directos de cerrar el comercio, lo podríamos ver quizá en años, el próximo año. No van a ser inmediatos los efectos completos, porque la renegociación no va a durar poco ni la discusión se va a resolver en unos días. Pero sí a lo mejor vamos a tener una idea mejor de cómo se va a desarrollar esta discusión en los primeros 100 días de su administración. Creo que ahí vamos a poder, nosotros como analistas, ver hacia dónde se están caminando, hacia un movimiento, una redirección sobre el telecán o hacia una ruptura. Por último, Jorge, te pregunto si seguramente se van a mantener o agudizar incluso estos ataques o medidas proteccionistas de Trump contra México. La pregunta es qué va a pasar con el tipo de cambio del peso. Sí, ese es el problema, porque una cosa es lo que vaya a pasar con la economía mexicana, que hay todavía muchas aristas donde se pueda mover según cómo se vaya negociando, a lo que vaya a pasar en los mercados financieros. El mercado, el inversionista no se espera, la incertidumbre no le gusta y entonces efectivamente el tipo de cambio va a ser el más afectado. Ese no tenemos mucha esperanza de que se vaya a recuperar pronto, que muy probablemente va a estar volátil en las siguientes semanas, va a mantenerse volátil en las siguientes semanas, incluso puede seguir rompiendo niveles históricos. Y bueno, hasta no tener algo de seguridad, sobre todo en sectores clave, de qué vaya a pasar con las negociaciones. Bien, Jorge Gordillo, gracias y estamos en comunicación contigo más adelante. Claro, Víctor, gracias a ti. Gracias, buena tarde.